El alcalde Jader Gaviria y la gerente de la S de San Lorenzo Nariño, la doctora Alexandra Ramos, se unen para mejorar la calidad de la salud de este municipio, ubicado en el norte del departamento. Esta alianza ha permitido avanzar en infraestructura y equipos biomédicos modernos, dotación de la sala de partos, dotación de la sala ERA y EDA, sala de observación y mantenimiento continuo de las instalaciones hospitalarias. La gestión gerencial ha encaminado sus esfuerzos en mejorar la infraestructura física y los equipos para brindar una atención digna y humana a los lorenceños. Esta estrategia no solo busca mejorar los espacios físicos, también apunta al crecimiento personal del talento humano que elabora en esta S para prestar su atención con calidad y efectividad bajo el proyecto denominado Metamorfosis Ciudadana. Otro proyecto importante es denominado San Lorenzo Territorio de Alegría, que se enfoca en motivar a la comunidad a valorar y cuidar lo nuestro. Bueno, y las buenas noticias no paran para este centro de salud, pues el local regional les acaba de aprobar el ajuste que les permitirá seguir con la construcción de la tercera etapa de urgencias. Bueno, esta es la información que se origina desde el norte de Nariño, informó Viviana Yepes para el canal Nariño Televisión.